La Cumbia Cumbia Romántica 20 Saliste con ella, ayer me enteré, hoy a mí me toca Ayer te metí, no estuve en reunión con ninguna amiga Solo quise hacer lo que me haces, que yo el cielo es testigo Todo lo aprendí de ti, ay, ¿qué quieres que te diga? Todo lo aprendí de ti, y eso deberías hacerlo No me culpes si te miento, si le hago el cuento, si no te supieras Y es que todo lo aprendí de ti, porque tú me enseñas todo Lo que hoy me echaste en cara, tienes lo que has dado, no es huevo ni modo Y es que todo lo aprendí de ti, me la haces, me la compro No llores amor, yo también sufrí lo que estás sufriendo Ayer que los vi, me quise cortar las penas y entiendo Que llores, grites, patales, si me quieres tanto como yo te quiero Pero recuerda bien, que todo lo aprendí de ti Todo lo aprendí de ti, y eso deberías hacerlo No me culpes si te miento, si le hago el cuento, si no te supieras Y es que todo lo aprendí de ti, porque tú me enseñas todo Lo que hoy me echaste en cara, tienes lo que has dado, no es huevo ni modo Y es que todo lo aprendí de ti, me la haces, me la compro Todo lo aprendí de ti, y eso deberías hacerlo No me culpes si te miento, si le hago el cuento, si no te supieras Y es que todo lo aprendí de ti, porque tú me enseñas todo Lo que hoy me echaste en cara, tienes lo que has dado, no es huevo ni modo Y es que todo lo aprendí de ti, me la haces, me la cobro Riquito Sentimiento y calidad Internacional Almas Y América Estaba soñando cuando apareció Con ojos de hechicero se me enloqueció Mis amigas dicen que no es para mí Pero solo él es quien me hace feliz Es solamente él quien me hace feliz Solamente él es quien me hace feliz Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy muy soñadora Y como dicen Y digo lo que representa en mi vida Él es mi hombre, mi sed y mi herida Tú sabes no soy débil, yo soy mujer fuerte Sé que siempre tengo los pies en la tierra Por ese hombre yo voy hasta la guerra Como dice Ay, es amor Ay, 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 es amor Es el amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es el amor Sí La calidad Es lo primero para ti Sí Tramito de estudios internacional Música 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 Yo, de ti todo mi amor Ni más Y tú, no reconoces ni lo que es amar Música Yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con defensa me has jugado No, pero ahora Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé en lo que pensé Estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Música Oh, no, 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 no Música Música Si yo Sé que odio a tu palmeral Y tú De todo te arrepentirás Música Yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con defensa me has jugado Pero ahora Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé en lo que pensé Estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No, no, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Música Que bonito Como dice Que bonito es el amor Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Apomete 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 Gracias.